Un joven de 28 años, identificado como Luis Castros Ortiz, fue asesinado a bala en medio de un supuesto atraco en la vía Aguachica-Gamarra mientras se desplazaba en una motocicleta. Cabe mencionar que Castros Ortiz era propietario de un expendio de carnes en el municipio de Gamarra, Cesar. Un joven de 28 años, identificado como Luis Castros Ortiz, fue asesinado en la vía Aguachica-Gamarra, presuntamente para robarle su motocicleta. El crimen ocurrió en la mañana del pasado 24 de febrero. Castros Ortiz, conocido como Manlloma, era propietario de un expendio de carnes en el municipio de Gamarra. La comunidad de dicha población exige justicia. Señalan que la vía Aguachica-Gamarra se ha convertido en una zona peligrosa debido a la alta incidencia de atracos. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle du Par. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ. O nuestra página web, www.gpsalarmaceyej.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. ¡Gol! 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 ¡Gol!